Señores, nuevo capítulo de la serie más larga que tiene este canal, en donde desenmascaramos con decenas de pruebas los incansables intentos de estafar a la gente de nuestro querido estafador serial y bufón de este canal, el inconfundible Salomundo, Salomondrín o como mierda le quieran decir. Y ya sé que muchos me piden que saque videos de la nueva estafa de Escopeta de Feria, de Miguel Ox, del Kun Agüero, de las de Lady Estafas, de las de Javier Milei, de la Gorda Bataglia y demás estafadores del mundo cripto. Pero es que me está resultando imposible porque yo apenas intento sacarle video a alguno de estos otros estafadores, el estafador de Salomundo hace algún mérito para yo sacarle video a él. Y bueno, también porque obviamente él prometió que si yo le sacaba un video me denunciaba ante la justicia y por eso le sigo sacando videos a ver si cumple su promesa. Y ya con esto van 6 videos que le saco destapando pues sus decenas de millonarias estafas y aún no me denuncia. Y si tú eres alguno de los que aún no has visto los otros videos que le he sacado a este delincuente, te recomiendo que los veas, especialmente este de aquí, donde te cuento, entre otras cosas, con decenas de pruebas todo el pasado de este estafador. Por ejemplo, la verdadera historia de cómo todo el dinero que heredó este delincuente proviene de su abuelo, un reconocido narco mexicano. Ah, y también mírate este otro de acá, en donde pues desenmascaro su última millonaria estafa, o sea, su fondo de inversión emprendeduros, en donde el muy sinvergüenza pretende seguir estafando a sus pobres seguidores. ¡66 mil dólares! Acabamos de tocar un alto histórico en Bitcoin, damas y caballeros. Hemos llegado. Felicidades a todos los perros que aguantaron con manos firmes, manos duras, y que no soltaron sus monedas. Para todos los demás, pues, o le entran ahorita o se les va el cohete. La gente que está esperando 40 está ya en droga. Si Bitcoin es donde me la voy a rifar, toca 150 mil dólares, esa es mi salida. Si se va más allá, de huevos. Perros, a todos los que me están mandando mensajes, estoy muy contento por ustedes. No lo hago por mí, qué chingón que podemos compartir esto. Y sigamos con manos firmes que este mercado alcista, este mercado que se va al cielo, este mercado que se va a Marte y tenemos una escala en la luna, todavía está pendiente. Y bueno, como todos sabrán, hace un mes antes de irme a estas largas vacaciones, publiqué mi último video sobre este estafador, en el cual te contaba con pruebas cómo este delincuente se cambió su nombre legal por el de un personaje de Los Simpsons. Sí, es que es de no creer esta mierda. O sea, el hijo de puta se cambió su nombre legal por el de un personaje de Los Simpsons. Bueno, en este video yo además publiqué dónde vivía este estafador. Y lastimosamente para mí y para los estafados, para las decenas, ¿qué para decenas? Para los miles y miles de estafados por este delincuente, YouTube no permite publicar este tipo de datos. Y este delincuente obviamente se aprovechó de esta regla de YouTube para tumbarme el video por invadir su privacidad. Que si son fieles de este canal, recordarán que es lo mismo que hizo pues el otro estafador de Miguel Ox con un video antiguo mío en donde pues yo también publiqué la dirección de su madriguera. Y yo la verdad ya sabía los riesgos que corría al publicar eso, pero como todos ustedes saben, para mí lo más importante es mostrar evidencias y pruebas en cada uno de los videos, evidencias obviamente que corroboren todo lo que yo cuento en esos mismos videos. Así que, aunque por publicar eso me podían tumbar el video que fue lo que pasó, yo tenía que poner esa información de la dirección de la rata estafadora esta o mi video perdería credibilidad. Ya que muchos estarán preguntando, Uy Mabel, tú eres un retrasado porque ya te había pasado eso que por publicar la dirección de Miguel Ox te tumbaron el video y de nuevo caíste en lo mismo. Pero no, es por eso, o sea, es por la veracidad que yo tengo que darle a cada una de las cosas que digo, por eso tendría que mostrar también la dirección de este delincuente. Así que corriendo el riesgo pues de que me tumbaran el video, que fue lo que pasó. Igual los días que estuvo publicado el video, estuvo alrededor de 23.300 reproducciones en pocos días. Mucha gente vio esa información y ya toda esa gente pues ya lo sabe, que es lo que más me interesaba y bueno, y ya por ahí la están compartiendo en otras redes. Y es que personas de bien como ustedes y como yo, personas que vamos por la vía legal siempre, jamás nos vamos a imaginar el terror que sienten y que tienen estos estafadores como Salomundo de que se sepa la dirección de sus madrigueras donde se esconden como las ratas estafadoras que son. Y es que son miles y miles las personas que han estafado y fruto de estas estafas ellos podrán tener muchos millones más habidos en sus cuentas, pero lo que jamás tendrán, lo que nunca tendrán es paz y tranquilidad. Siempre vivirán con el miedo que alguno de los, de las miles de personas que han estafado algún día se decida y los vaya a buscar en persona para saldar cuentas. Y es por eso que apenas alguien publica la dirección de sus madrigueras de ratas, hacen lo imposible porque esta información sea eliminada de internet. Pero lo bueno es que gracias a mis videos a estos delincuentes se les dificulta cada vez más estafar a sus seguidores. Y la muestra más visible de esto es el fracaso de su última estafa, que es obviamente el fondo emprendeduro que sacó pues este delincuente de Salomundo hace unos meses para seguir estafando a sus seguidores. El cual pues como todos sabemos solo unos pocos pobres diablos que a pesar de mis advertencias, todas esas advertencias que yo di en el video pasado metieron su dinero ahí. Pero no es ni el 5% de lo que esperaba estafar pues Salomundo. Y todo esto, el fracaso de toda esta estafa es gracias a este video que saqué advirtiendo sobre esta estafa y con eso logramos que casi nadie cayera en esta estafa. Y yo estoy seguro, 100% seguro, que muy pronto el título que le he puesto a este video se hará realidad. Se va a ser realidad. Esperen y se darán cuenta. Eso se lo puede apostar a quien sea. Estas ratas no se podrán esconder toda la vida en sus madrigueras. Ténganlo por seguro. Y bueno, prometo además que el próximo video no será del estafador de Salomundo. Voy a darle un descanso. El siguiente video aún no sé si hablaremos de las nuevas estafas de escopeta de feria o hablemos pues de la estafa millonaria pues que ha hecho este exjugador de fútbol llamado el Kun Agüero con un metaverso pues en donde estafó a medio mundo. Pero bueno, vamos a dejar que el pueblo decida así que dejen en los comentarios cuál de esos dos estafadores quieren pues que se enmascare en el próximo video. O escopeta de feria o el Kun Agüero. Y bueno, antes que me olvide, vamos a hacer el sorteo de lo que son los 100 dólares en USDT y el curso de la Academia de Trading que yo sorteo. El último sorteo es en este video de aquí. De aquí vamos a sacar al último ganador de este video de acá. Recuerden pues que para participar en estos sorteos lo único que tienen que hacer es estar suscrito al canal y comentar cualquier cosa. Bueno, vamos a elegir a el comentario ganador. Bueno, yo lo tengo elegido. Es este que está aquí. Este que está aquí. Dice... No, este no es. Es este de aquí. Ignacio Luis 52 54 52. Duro con esos estafadores, profesor. Este es el ganador de este video de acá. Usted ganó 100 dólares en USDT. Y aparte se ganó un curso de la Academia de Trading. Ahí en la descripción pues están los correos donde debes escribir para reclamar tu premio. Y si tú quieres participar en ese sorteo, lo único que tienes que hacer es comentar en este video y estar suscrito al canal. Nada más. Con eso estarás participando. Y el ganador pues del sorteo de este video lo haré en los próximos videos. Bueno, lo daré a conocer en los próximos videos. Y recuerda pues que también tienes pues aquí una lista de reproducción. Tenemos en el canal. En donde tienes pues un curso gratis de trading. Tienes libros, tienes todos. O sea, no tienes excusa para no aprender. No tienes que decir, uy no, yo nunca me gano en ese sorteo. Nunca voy a aprender trading, análisis técnico. No. Aquí tienes un curso gratis que yo te doy pues. Pero obviamente aquí vas a tener que quemarte las pestañas. Leyendo libros y viendo pues los videos que yo te he hecho. Recuerda que el análisis técnico es lo único que te dice hacia dónde se va a dirigir el precio. Si va a subir, si va a bajar. Por ejemplo, en la última caída del Bitcoin, por allá los 60 mil. Con una simple teoría de DAO. No, nosotros pues sabíamos que el precio se iba a desplomar y vendimos por allá por los 60, por ahí. Todos nuestros criptos antes del desplome. Solo sabiendo análisis técnico. Así que no tienes excusa. Y si bueno, y si no quieres leer, no quieres nada, también puedes comprarlo. Tiene un valor de 350 dólares. Escribe a los correos de la descripción si lo quieres comprar. Y si no quieres nada, tú no tienes tiempo para nada. Lo que quieres es que te digan cuándo comprar y cuándo vender. También puedes meterse a un grupo de señales que tenemos que el precio es de 25 dólares mensuales. Que es un precio honorífico. O sea, es tan bajo que es un precio pues honorífico solamente. Así que no tienes excusa. Y también pues ya vamos a empezar a subir nuevos videos pues en el canal, en este, en el otro, en el de análisis técnico. En donde hago yo análisis técnico que se llama Profesor Maverick, bueno, análisis técnico Bitcoin y Alts. Que obviamente pues como estaba de vacaciones un mes, lo había dejado también pues sin videos. Pero ya vamos a subir pues un análisis de la situación actual del mercado en estos días que tenga un tiempito. Y obviamente en este de aquí ya vamos a darle con todo a la nueva temporada 2023 pues de estos estafadores. Ya me tomé mi mes de vacaciones y todo el trabajo. Y bueno, como este de aquí es mi hobby, mi hobby es subir estos videos. Este no es mi trabajo por si acaso. Vamos a seguir con este hobby que tanto nos entretiene, tanto a mí haciendo los videos como a ustedes viendo los videos. Así que ya saben, voten escopete de feria o Kun Agüero. Voten, voten a ver pues a quién le hacemos el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!